Muy buen día, nos encontramos en la comunidad llamada Bakú de Concepción Huista. Estamos las instituciones de gobierno con red CONAP y NAV tratando de controlar el incendio forestal que se está dando en esta área. Cabe mencionar que el día de hoy se hicieron labores de control en colindantes con Todos Santos. Esto para evitar que el incendio forestal se vaya hacia el lugar conocido como Puerta del Cielo, el parque regional. Ese lugar todavía no ha sido alcanzado por las llamas, mas sin embargo las actividades de hoy se hicieron para poder evitar que este incendio se vaya hacia dicha área del bosque de Puerta del Cielo. Así que a toda la población, por favor, rogamos no estar prendiendo fuego para estas épocas. Por favor, se lo suplicamos como instituciones de gobierno.